Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo crear un acceso directo en el escritorio para la calculadora. Vamos a ver cómo poner la calculadora también en la barra de tareas, que es lo más fácil, y luego cómo crear un atajo de teclado. Vamos con el acceso directo en el escritorio. Pues, botón derecho, nuevo, acceso directo. Aquí vamos a escribir cal, le damos a siguiente, ponemos el nombre que nos dé la gana, calculadora voy a dejar yo, le damos a finalizar, ya tenemos la calculadora puesta en el escritorio. También podemos ponerla en cualquier carpeta, ¿vale? Si la quiero, por ejemplo, en documento, me basta con arrastrar y se quedaría ahí, ¿vale? Perfecto. Si quiero abrir con un atajo de teclado, hago clic derecho sobre el acceso directo que hemos creado, vamos a propiedades y en tecla de método abreviado. Pulsamos al mismo tiempo Shift más Control más C. Le damos a aplicar, le damos a aceptar, y cuando pulsemos estas teclas, la de mayúscula, Control más C, al mismo tipo mayúscula, o Shift. Puede que venga con diferentes nombres. Bueno, ya solo queda lo que hemos dicho de agregarlo a la barra de tareas, yo ya la tengo aquí anclada. Es muy fácil, abrimos la calculadora y ya, clic derecho sobre la barra de tareas, sobre su icono, le damos a anclar a la barra de tareas. Y ahora, aunque cerremos la calculadora, la tenemos aquí siempre a mano. Bueno, comentadme si os funciona y nada más. Un saludo y buen día. Gracias. Gracias.